de la situación de la pandemia en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud, en las primeras horas de este miércoles, en la entidad se reportan 4,316 casos confirmados y 717 defunciones. El desglose por municipios es el siguiente. En Mexicali hay un registro de 1,989 personas con contagios confirmados y 178 fallecimientos por causa de este contagio. En Tijuana son 1,878 las personas contagiadas y 471 los muertos por la pandemia. En Tecate los casos positivos al COVID-19 son 152 y las muertes por esta causa son 23. En Playas de Rosarito son 55 los contagiados registrados y 7 las defunciones. En lo que corresponde al municipio de Ensenada, el número de casos confirmados son 242 y 38 las defunciones por causa del coronavirus COVID-19. Esto de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud en las primeras horas de este miércoles.